Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este viernes 8 de julio, donde destacamos los titulares más importantes de la jornada. Comenzamos. Este año se recupera en Ferrol la profesión del Carmen, patrona de la gente de la mar, que dejó de celebrarse en 1948. Será el viernes 15 de julio tras la misa en su iglesia. La EF se reúne con el presidente de la autoridad portuaria de Ferrol, Sanzibrau, para tratar temas de actualidad. La Junta Elige a Reganosa, Ence y Nervión, para optar a los fondos de transición justa. Más cosas Ferrol recuperan la procesión del Carmen. Este año la Virgen del Carmen procesionará por la ciudad, tanto vía terrestre como acuática. El presidente de la Junta General de Cofradías de la Semana Santa Ferrolana, César Carreño, nos explica cómo han decidido recuperar esta tradición, ya olvidada, la de procesionar a la Virgen en su día 15 de julio por la ciudad. Sí, recuperamos la procesión del Carmen, que lleva desde los años 40 sin celebrarse, y lo haremos el día 15 a las 8 de la tarde en la parroquia del Carmen, habrá misa y la bendición de la nueva imagen, y después a las 9 menos 20 saldrá en procesión dirección al arsenal, entrando por la puerta del dique. Ahí entrará la imagen y tendremos una ofrenda floral en recuerdo de todos los marineros fallecidos. ¿Con respecto a su recorrido? El día siguiente, el 16, el sábado 16, tendremos la Virgen del Carmen, nos la pidió el arsenal, entonces participará en los datos por la mañana que tienen en el cuartel de instrucción, y por la tarde participará en la procesión que organiza la autoridad portuaria, que será a las 7 y cuarto. Pero la Virgen del Carmen seguirá luciéndose el sábado. Más asuntos, estas imágenes que pueden observar corresponden a la calle real, concretamente al número 134, donde diferentes cuerpos de seguridad de la ciudad tuvieron que desplazarse hasta esta céntrica calle para recoger los trozos que se desprendieron de la parte baja de uno de los balcones del edificio que pueden observar. En otro orden de asuntos, la EF se reúne con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Una representación de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Ferrol Terra, acompañados por directivos de COFER, se reunieron con el presidente de la Autoridad Portuaria, Ferrol San Cibrao, para conocer la situación de diferentes infraestructuras y proyectos importantes para la ciudad. La ejecución del acceso ferroviario a Caneliñas, la creación de una zona franca en la zona ferrolana que la EF viene reivindicando y la modernización del trazado ferroviario que comunica Ferrol con el exterior, fueron, entre otros, los temas abordados en este encuentro. En él asistió el presidente de la Asociación, Ángel Torreiro Freire, el vicepresidente, Carlos Moreira García. La invitación de la EF también estuvieron presentes Cristóbal Dobarro y José Rilo, presidente y vicepresidente de COFER, respectivamente. De la reunión mantenida con el máximo responsable de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz, se concluye que tanto el empresariado como la dirección del puerto comparten retos y objetivos en la procura del desarrollo y progreso de Ferrol Terra. La Junta elige, entre otras, a Reganosa, Ence y Nervión para optar a los fondos de transición justa. La Junta de Galicia, tras la evaluación realizada por técnicos del Instituto Galego de Promoción Económica y del Instituto Energético de Galicia, han preseleccionado un total de 36 propuestas entre las 54 manifestaciones de interés que se presentaron a la convocatoria lanzada para grandes empresas, un requisito fijado por el Gobierno central para que tengan la oportunidad a futuro de concurrir al Fondo de Transición Justa. De este modo, las compañías elegidas podrán participar en la convocatoria de ayudas que el Gobierno gallego lanzará una vez el Estado transfiera estos fondos europeos a la comunidad, que en el caso de Galicia ascienden a 111 millones de euros, además de que se aprueben los planes de transición justa. Por otro lado, el resto de grandes empresas ya quedan excluidas del reparto final de fondos y hace falta recordar que a esta futura convocatoria, además de estas empresas preseleccionadas, participarán todas las pymes que lo estimen oportuno. Por tanto, Galicia contará con una partida de 111 millones de euros en la búsqueda de identificar e impulsar proyectos tractores que permitan la transformación del tejido empresarial gallego y en los que colaboren, de modo principal, pequeñas y medianas empresas de la comunidad. Aún no se puede fijar una fecha para esta futura convocatoria porque queda pendiente de que el Gobierno transfiera los fondos y apruebe los planes de transición justa. Este fondo, que gestionará la Administración Autonómica, facilitará así la generación de un impacto económico y social positivo en las zonas afectadas por la denominada transición energética, que en el caso de Galicia se corresponde con la provincia de La Coruña por el cierre de las centrales de Meirama y Das Pontes, presentando apoyo a los territorios y a los trabajadores afectados. Entre las 36 propuestas seleccionadas, 24 son proyectos en el campo energético y otros 12 pertenecen al ámbito más industrial. Así, entre las iniciativas que pasaron esta primera selección y por lo tanto podrán concurrir a la convocatoria de ayudas, está la planta de Nervión Naval Offshore para el embalaje de estructuras de eólica marina flotante en el puerto exterior de Ferrol, el centro de producción de metanol verde forestal del Atlántico en Mugardos y proyectos vinculados con Aspontes ya presentes en la Junta de Galicia, como la planta de hidrógeno verde promovida por Reganosa y EDP renovables de Aspontes, entre otras. Cambiamos de asunto. Ferrol cuenta con radar pedagógicos. La ciudad naval acaba de trasladar el radar pedagógico desde la carretera de Cataboys, donde se instaló hace tres meses, hasta la avenida de Castelao, en el barrio de Caranza, a la altura del mercado municipal, donde estará en funcionamiento hasta el mes de septiembre. El objetivo de este dispositivo tiene una doble función. Por un lado, medir el flujo de tráfico en la calle y obtener así datos concretos que le servirán para tomar en el futuro las decisiones más acertadas en lo tocante al tráfico en la ciudad. Y por otro lado, advierte a los conductores de la velocidad a la que circulan e explican desde el Gobierno. Este radar pedagógico no es un dispositivo sancionador, es meramente informativo para que los conductores recuerden la velocidad a la que circulan. En el mes de septiembre, el Ayuntamiento instalará este radar en otro punto de la ciudad para continuar con el trabajo de medición del tráfico en la ciudad. Más asuntos. La Plataforma de Contratos del Sector Público acaba de publicar el anuncio de licitación para reurbanizar la calle San Francisco en el barrio de Ferrolbello, por un importe de 887.000 euros con impuestos, de los que el 20% correrá a cargo del Ayuntamiento y la Unión Europea aportará el resto. El plazo de ejecución será de seis meses y se trata de una operación cofinanciable por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto de reurbanización incluye la eliminación de las aceras, por lo que la plataforma de la calle pasará a ser única, eliminando así las barreras urbanísticas para personas con movilidad reducida. La diferenciación de los espacios dedicados a los peatones y al tráfico rodado se realizará mediante un cambio de pavimento. Las obras también implicarán la renovación de las instalaciones tanto de saneamiento como de abastecimiento de agua, así como la previsión de canalizaciones y arquetas. Por último, también se instalará un nuevo alumbrado público LED y mobiliario urbano. En otro orden de asuntos, la Junta pone en valor las terapias secuestres para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. El director general de Personas con Discapacidad, Fernando González Abeijón, ha visitado el centro ecuestre La Finca de Ferrol para conocer el programa Equiocio Inclusivo, que en esta jornada contó con la participación de personas sustuarias de Aspanais. Esta iniciativa, que se inició el pasado 28 de junio, continuará durante el resto de este mes de julio con la asistencia de distintas entidades sociales de la zona. A través de este programa, los participantes aprenden sobre cuidados del caballo, disfrutan con ellos de un paseo por el campo y recorren un circuito adaptado. Todas estas actividades cuentan con la supervisión de personal especializado y de apoyo para garantizar la participación en igualdad de todas las personas. Durante su visita, Fernando González Abeijón ha querido subrayar la importancia que tiene este programa para los participantes tanto desde el punto de vista del ocio como el nivel terapéutico. En este sentido, ha querido valorar muy positivamente la línea de actividades dirigidas a personas con discapacidad que está desarrollándose en Equiocio, organización con la que colabora la Junta de Galicia con 30.000 euros para este año. En clave autonómica, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha invitado hoy a todos los gallegos del exterior a hacer el camino de vuelta con los programas de la Junta para el retorno en los que Galicia es pionera. A Secretaría de Salud de Migración duplicou o seu orzamento, duplicou, es decir, foi xa máis do doble, eu creo, de en el año 2015 a toda agora, e creo que foi unha decisión inteligente, porque creo que os resultados se están vendo. Primeiro, seguir atendendo os nosos paisanos alá onde estén, cando necesiten, creo que eso é fundamental, nunca esquecerse deles, e esas asudas que se poidan enviar desde aquí, ás veces vos os sabedes, porque se canalizan moitas veces a través vosa, ou co voso conhecemento, ou vos asesoramento, creo que é fundamental seguir asudando eses galegos que un día se marcharon daqui, moitos de moitísima idade, e que necesitan que en Galicia, que a súa terra se siga acordando deles e siga dando esa asuda. Iso, dende logo, o imo seguir facendo sin unha dúvida. Despois, seguir mantendo toda a relación coa diáspora, seguir apoyando a todas esas organizacións, casas de Galicia, todo o que supón unha representación de Galicia no exterior, creo que eso é fundamental, e seguir dando dinamismo á remuda seracional, creo que é fundamental, non esquecerse de ninguén que leve traballando moitísimos anos, pero procurar que todos os descendentes de galegos, ainda que non naceran aquí, que se sigan sentindo galegos, porque se sigan sentindo que o apoio da Administración Autonómica está ahí, e despois, algo fundamental, que a estrategia retorno. Non, aquí mos seguir traballando. Necesitamos, primeiro, que nunca se rompa o vínculo dos que están fora, caso a terra, e, dende logo, necesitamos que todos aqueles que decidan volver teñan, coñezan, estén convencidos de que a Asunta de Galicia os vai a apoyar decididamente. Creo que, que para non ser fundamental, en estes momentos, donde a crisis demográfica en Europa é patente, dende logo, tamén en Galicia, primeiro, é unha estrategia moi útil para Galicia, e segundo, e que non se nos ocurre mellor forma de reconhecer todo o esforzo da xente que un día saliu, que a Collelo se queren volver a eles ou seus descendentes. Por outro lado, a consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, ha informado que todos os cidadanos podrán conocer la incidencia de los rayos ultravioleta de todas as playas gallegas. Páxina web de Meteo Galicia que nos informa de moitas cousas. Infórmanos da temperatura da auga, infórmanos de cando suba e baixa a marea, pero hoxe, en concreto, queremos centrarnos tamén nos rayos ultravioletas. Por tanto, todas as playas gallegas, todo cidadán pode aceder e ver hora a hora a incidencia deses rayos ultravioletas. Pode ver en función da súa pel efectivamente si se pode queimar máis ou menos e todos sabemos que temos que dar unha mensaxe que non expoñerse ao sol nesas horas centrais. E se nos centramos en los municipios de la comarca, la xonta destaca el efecto tractor que el proyecto de ENCE va a tener sobre la cadena de valor de la industria de Aspontes. El vicepresidente primero y consellero de Economía, Industria e Innovación Francisco Conde ha destacado el efecto tractor del proyecto que ENCE estudia poner en marcha en Aspontes ya que la previsión de la empresa es que un centenar de pymes y autónomos se puedan beneficiar de la puesta en marcha de la futura planta al trabajar de forma directa en la cadena de valor. En la presentación de esta iniciativa a las entidades locales Conde ha apuntado que especialmente las auxiliares de la central térmica y las del sector del transporte y la logística van a tener una oportunidad para el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo. El vicepresidente económico ha señalado que el polo de la economía circular y biomateriales que ENCE proyecta en Aspontes va a ser un revulsivo para la actividad industrial de la comarca y va a contribuir a convertirla en clave estratégica para la bioeconomía en Galicia. Según la empresa será autosuficiente desde el punto de vista energético y no consumirá nueva madera durante el proceso sino papel y cartón. El 80% de la producción será pasta reciclada blanqueada y el otro 20 papel y productos higiénicos. Por ello Conde ha querido destacar que el hecho de que ENCE escogiera Aspontes para este proyecto complementario no alternativa a Lowrizan demuestra que no solo quiere seguir en Galicia sino consolidar su proyecto en la comunidad en torno al binomio de industria sostenibilidad. Esta segunda fábrica que ENCE estudia implantar está entre las 36 iniciativas de grandes empresas que la Junta preseleccionó para optar a la convocatoria del fondo de transición justa al que también pueden optar las pymes. Cambiamos de tema pulpo, música y mucha diversión llenará Mugardos mañana sábado. El gobierno Mugardes ha presentado la programación definitiva de la trigésima edición de la fiesta del pulpo a la Mugardesa que vuelve este sábado con muchas novedades tras el obligado parón causado por la pandemia. A las once y media tomará la palabra desde el balcón de la casa del ayuntamiento el pregonero de la fiesta José Antonio Tobriñán para dar comienzo a esta edición de la fiesta del pulpo de Mugardos así nos lo explicaba el alcalde del municipio Juan Domingo de Deus. Bueno, la fiesta del pulpo empieza a las once y media con nuestro pregonero con Tobriñán que vendrá ahí estará nuestra mascota Polvo Pepe que estará por primera vez en esa fiesta del pulpo y a partir de ahí bueno, empezaremos ya a comer la degustación en la carpa a partir de la una serán franjas de una hora para comer hay que hacer la venta anticipada se está haciendo la venta anticipada recomendamos a todo el mundo que intente hacer la compra anticipada de los tickets en las franjas que consideren que pueden ser mejores y bueno, que no lo dejen para el último día que es el más complicado y nada más luego tendremos por la tarde pues a los quilomberos también que estarán animando las calles de Mugardos con nuestra mascota también por supuesto y luego por la noche pues tendremos nuestra orquesta que también amenizará pues toda la jornada para cerrar pues un día importante una novedad una novedad más una novedad más de este año serán las actividades para los más pequeños de la casa que desde el departamento de cultura se organizarán en la plaza del ayuntamiento talleres de pintácaras y polviños de tela de 12 a 2 y de tatuajes y chapas de 4 a 6 la programación musical dará comienzo a las 6 de la tarde con la ya tradicional batucada de los quilomberos por la avenida y para finalizar para todos los que aún tengan ganas de fiesta a partir de las 10 y media la orquesta lavanda de ayer pondrá el cierre de la fiesta con su música pop rock de los años 80 y 90 en las casas baratas y si se preguntan cómo podrán llegar además del coche si la lancha va a estar también disponible en horario amplio pueden coger la lancha van más tranquilos por si el tráfico pero en todo caso Protección Civil ya está va a estar en cada punto para ir diciéndole a cada uno de los que se acerquen en su coche dónde tienen que aparcar y dónde tienen sitio que no se preocupen no tendrán que estar buscándolo se les va a facilitar absolutamente todo eso habrá actividades también complementares para los niños pintacaras cosas relacionadas con nuestra fiesta por lo tanto yo creo que todo el mundo puede pasar una jornada los niños también divertida diferente y bueno llena de colorido Más cosas las playas de Baldoviño espacios libres de humo todas las playas de Baldoviño se incluyen a día de hoy en el censo oficial de arenales libres de humo de la Junta de Galicia así lo ha anunciado esta mañana el alcalde Alberto González dando cumplimiento al acuerdo de colaboración firmado el pasado año entre el Ayuntamiento y la Asociación Española contra el Cáncer un acuerdo para fomentar el trabajo de concienciación y conseguir que los arenales sean espacios más saludables contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas asociadas al tabaquismo hasta esa rúbrica solo Mourilla disfrutaba de esa condición y a partir de la firma el Ayuntamiento iniciaba la tramitación correspondiente ante la Consellería de Sanidad hoy las playas lucen la bandera que acredita esta condición lo cierto es que se trata de una recomendación no se contempla sanción para quien la incumpla por lo que la labor del Ayuntamiento y de la Asociación Española contra el Cáncer continuará en el ámbito de la divulgación y la concienciación sobre lo perjudicial que resulta el tabaco para la salud de tener éxito la recomendación también se alcanzaría un impacto positivo en el medio ambiente puesto que las colillas tardan más de una década en degradarse constituyéndose un problema importante para la limpieza de las playas y del mar por otro lado Ortigueira sale del plan de ajuste bajo el que estaba desde 2012 el Ayuntamiento de Ortigueira sale definitivamente del plan de ajuste que regía sus cuentas desde el pasado 2012 después de una década bajo una estricta regla de gasto que condicionaba todos los movimientos del gobierno local el Ministerio de Hacienda ha dado luz verde para que las cuentas dejen de estar intervenidas estos años han estado marcados por una revisión en la que en este 2022 el Ministerio tenía que comprobar si se cumplían todas las condiciones marcadas para poder salir del plan de ajuste y todo ha sido positivo así tras hacerse efectiva la salida del plan de ajuste y no tener que ceñirse a la regla de gasto ahora el Ayuntamiento podrá realizar más inversiones optar a subvenciones que hasta ahora no podía recibir al no poder sufragar el porcentaje correspondiente al gasto municipal o bajar impuestos y tributos a la ciudadanía el equipo del gobierno local mostró su satisfacción por poder salir un año antes de lo previsto del plan de ajuste que limitaba el uso de los fondos municipales para realizar actuaciones en el municipio y mientras concluyen en NEDA las obras de aglomerado del Camino del Vilar el Ayuntamiento de NEDA acaba de concluir los trabajos de acondicionamiento del Camino del Vilar en la parroquia de Casadelos la intervención comenzaba con la limpieza de cunetas y más la instalación de los tubos para la recogida y conducción de pluviales continuaba con el aglomerado del camino en el tramo que discurre entre el cruce de subida al Monte de Ancos y el cruce de Forchá en San Antonio y finalizaba estos días con la señalización horizontal y vertical las obras incluidas en el plan municipal de mejora de viales municipales contaron con una inversión de algo más de 55.000 euros que se financiarán con cargo al Post Plus 2021 de la Diputación Provincial de La Coruña Cambiamos de municipio Narón abre el plazo para inscribirse en una campaña de promoción del pimiento del Couto el Ayuntamiento de Narón impulsará una nueva campaña de promoción del pimiento del Couto dirigida al sector hostelero local así lo ha anunciado el concejal de promoción económica David Pita quien ha avanzado que los establecimientos interesados en adherirse podrán hacerlo hasta el próximo 10 de julio el Edil Narones ha avanzado que la campaña se desarrollará en un total de 15 establecimientos de hostelería de la ciudad entre el 18 y 29 de julio ambos incluidos las personas que participen optarán al sorteo de varios regalos y el Ayuntamiento será el encargado de entregar gratuitamente a los establecimientos el pimiento con el que realizar las tapas de esta campaña que servirán a la clientela en el periodo indicado con la receta que consideren oportuna en cada caso lo que buscan explica el concejal es exaltar un año más la calidad del pimiento del Couto un producto que cuenta desde hace años con indicación geográfica protegida y que está en la mejor temporada y cuyas características son de sobra conocidas dentro y fuera de Narón ha asegurado Pita quien animó al sector hostelero a sumarse a esta campaña Asimismo Narón firma convenios con cinco entidades sociales por un importe conjunto de 54.000 euros La alcaldesa de la ciudad Marían Ferreiro ha firmado esta mañana cinco convenios de colaboración con los representantes de otras tantas entidades por un importe conjunto de 54.000 euros En el acto estuvo también presente la concejal de Bienestar Social Catalina García Estos acuerdos permitirán por tanto mantener las actividades y servicios que se prestan a los vecinos de la ciudad las asociaciones Aspanaes Teimadaun Parquiso Ferrol Aspanebs y Dignidad Galicia Los representantes de las entidades han querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Narón con los programas y actividades que impulsan para cada una de ellas Por su parte la alcaldesa ha destacado la importante labor que se lleva a cabo día a día con personas que necesitan una ayuda y atención muy específica y también con sus familias Cambiamos de municipio el Océano Surf Museo se instala en Pantín El Océano Surf Museo se instala en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro En el marco del proyecto Ares y Baldoviño en el mar el Ayuntamiento de Baldoviño llevará una pequeña muestra representativa de los contenidos del museo a distintos espacios para su promoción e inaugurar este periplo en la fábrica de las olas Allí del 9 al 17 de julio podrá visitarse esta exposición que se encontrará en la bajada de la playa de Pantín próxima al monumento surfero A través de cuatro paneles en gran formato se hará un recorrido por la historia del surf desde su origen en la Polinesia hasta la llegada a Galicia Recordando las primeras tiendas de surf y el inicio de la cultura del surfing se destacará además la historia y evolución del panting classic las características singulares de este arenal y su oleaje o valores tan importantes como la sostenibilidad y el cambio de cara a los productos reciclados y más orgánicos que ya marcan una nueva tendencia entre el sector además en los paneles se puede consultar mediante el sistema de códigos QR la página web del museo o escuelas de surf que operan en el municipio entre otras informaciones los paneles itinerantes podrán verse de nuevo a finales de agosto con motivo del campeonato de España de surfing y el open surf además tendrán otras localizaciones durante el mes de septiembre en puntos clave de influencia de público como es el acceso a la casa consistorial o el propio museo de surf o el CPI Atios Cambiamos de ayuntamiento comienzan las visitas teatralizadas del Castillo de Moeche nos ponemos en situación año 1469 o quizás 1470 las crónicas no se aclaran las crónicas no se aclaran el conde de Lemos Pedro Álvarez de Osorio y su esposa Beatriz de Castro se acercan a Moeche para inaugurar su nuevo castillo que no es nuevo sino el viejo reconstruido como castigo por los mismos labradores que lo habían derribado unos dos años antes en el escenario bélico de la segunda revolución irmandiña tras la represión de la revuelta el noble más poderoso de Galicia de aquel entonces organiza a la vez que su tía una gran fiesta de reestreno de la fortaleza que esperan sea recordada para siempre jamás pero nada va a salir como ellos piensan y hasta aquí os podemos contar para no destripar la historia El castillo no es para nosotros interpretada por Raquel Crespo y Iago Spasandín una visita teatralizada que se volverá a representar entre los muros del castillo de Moeche este verano tras el éxito del pasado año y vosotros el castillo de Moeche de Moeche de Moeche de Moeche Y con respecto al tiempo, en esta segunda mitad del periodo destacarán los cielos despejados donde el protagonista indiscutible será el sol con temperaturas muy agradables aunque empezarán a subir a final de semana. Por lo que mañana sábado mejora la situación si la comparamos con la de este viernes ya que los cielos despejados se convertirán en la nota predominante a lo largo de toda la jornada sin tener que compartir espacio con las nubes porque el sol brillará y lo hará a lo largo de todo el fin de semana. Y esta situación seguirá siendo la nota predominante al comienzo de la próxima semana. Si hablamos de temperaturas serán normales para este periodo con valores que irán aumentando progresivamente. Mañana sábado las mínimas se situarán en los 17 grados mientras que las máximas marcarán los 26. Termómetros que seguirán subiendo si nos centramos en el domingo, las máximas podrán llegar hasta los 30 grados. Este año se recupera en Ferrol la profesión del Carmen, patrona de la gente de la mar, que dejó de celebrarse en 1948. Será el viernes 15 de julio tras la misa en su iglesia. La EF se reúne con el presidente de la autoridad portuaria de Ferrol, Santi Brau, para tratar temas de actualidad. La Junta del Ijea Reganosa, Ence y Nervión, para optar a los fondos de transición justa. Y hasta aquí este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero volvemos el lunes con toda la información de Ferrol y Comarca. Que pasen una feliz noche hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.